Atención porque, imágenes, el 19 de enero, Marta López empieza con Alfonso Merlos en octubre y el 19 de enero, bueno, se pilla Alfonso Merlos con una chica en esta situación. Marta ve las imágenes por primera vez, vamos a verlas. Marta ve las imágenes por primera vez, vamos a verlas. Marta ve las imágenes por primera vez, vamos a verlas. Marta ve las imágenes por primera vez, vamos a verlas. Marta ve las imágenes por primera vez, vamos a verlas. ¿Sabes? Y esta es otra Y antes otra Y espérate que todavía antes de que acabe el programa Entra alguna más, ya lo verás ¿Del 19 de enero dices? 29 Miércoles, da igual ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es como la gente Empieza a hablar Y él ha entrado en un juego que es muy peligroso ¿Sabes? Y La verdad que me duele No te voy a decir que no me duela verlo Pero que ya estoy Curada de espanto ¿Tú crees que le puede afectar en su profesión? Mira, yo es que no me voy a meter Con él como profesional porque es un gran profesional Y yo no le voy a juzgar Yo ya, Jorge, hace muchos años Que no juzgo a nadie, ¿sabes? Yo me sentaba aquí En un plató normalmente Y me creía yo que podía aquí Juzgar a cualquiera, ya no Entonces que le juzguen los que están en su casa Viéndoles y le quieren juzgar Yo a mí como persona Me ha destrozado como mujer Me ha humillado, me ha avergonzado A mí, a mi familia Y ya está Y lo demás Es que no hay nada mejor que lo vean ¿Sabes? Y ya está Y él lo único que ha tenido hoy para defenderse Es meterse con ese tema personal de mi hijo ¿Eh? ¿Tú crees que es normal? Pero es que no lo entiendo eso Él te echa en cara algo Sí Que me ayudó en un tema Porque él es abogado Aunque no ejerce Pero él es abogado Entonces me ayudó con un tema Y hoy ha utilizado a una persona Porque él no se sienta aquí a decirlo como yo ¿Sabes lo que te digo? Porque me encantaría que se sentara ahí Y que la gente se merece estar en la verdad Marta, lo que estás contando es ¿Pero qué quieres que te cuente? No, no, no Que te digo Yo te lo puedo enseñar Si lo tengo aquí No, que te digo que es tremendo Porque si tiene A ver Que yo me entiendo Oye, que en una relación Pueda aparecer una tercera persona Una cuarta, lo que sea ¿Sabes lo que pasa? Pero lo de las llamadas a tus padres Lo de continuamente Lo de... Jorge, pero que yo lo tengo aquí ¿Sabes lo que pasa? Que él Para que la otra no le pille Ha borrado todo Pero lloro ¿Sabes? Entonces él no tiene nada ¿Y tú crees que Alexia lo estará viendo? Por supuesto ¿Tú tenías la mosca detrás de la oreja? A ver Somos muy mayores No es normal Déjame terminar Quiero decir que no tenemos 20 años No es muy normal Que un chico a los 15 días de conocerte Quiera pedirte un compromiso ¿Sabes? Entonces... Bueno, a lo mejor es que es muy apasionado Y muy fogoso Ya, ya lo he visto Eso lo he visto ahora después Claro No lo era contigo ¿Te acuerdas cuando me has preguntado? Ahora lo entiendo Uy, uy Es que... Yo ahora tengo... Escucha Ahora lo entiendo Yo ahora tengo... Es que está diciendo algo Marta Que está diciendo Yo ahora lo entiendo Tú cállate No, no, ahora lo tengo que contar No, tío Sí, lo voy a contar No, tío Sí Escúchame, no, Jorge No, no, sí A ver, escucha No, Jorge, dí lo que te hiciste en directo No, no, vamos a ver Escucha una cosa Jorge No, por favor Que es que luego yo soy... No, pero yo lo cuento Yo bajo mi responsabilidad Claro, es que Marta está entendiendo cosas David Es que hace como dos o tres semanas Ay, Dios No lo digas Atención al dato Yo le dije a Marta López ¿Qué tal con Alfonso? Y me dice ella Bueno Y yo, como diría ella No te dije Sigo con él Bien, todo bien Sí, sí, sigue con él Y yo, David Como tú Que ya somos perros viejos Le pregunté Porque a mí ya digo ¿Qué tal en el sexo? No, porque tú estás Siempre preguntando lo mismo No, pero mira Siempre Sí, sí Me lo has preguntado más veces De más personas Sí, y cuando te va bien Te va bien Y yo te pregunté ¿Qué tal en el sexo? Y tú dijiste Eso no dije comentario Dice eso exactamente Pero claro Claro, como diciendo Y entonces yo dije Uuuuuh Claro Y ahora, conforme está saliendo todo Cuando le pregunté a Alfonso Dice ella Pues hombre, lo sería Pero ahora entiendo todo Conmigo no Bueno Bueno, conmigo Oye En ocasiones sí Pero Claro, en ocasiones veo muertos No me extraña Pero claro Esa asignatura Es que contigo no la practicaba Hombre, sí La practicaba Vamos a ver Pero que bueno Da igual No quiero hablar de eso Jorge No, pero escucha una cosa No quiero hablar de eso No, no, no Si no te veo Porque escúchame Que no te voy a preguntar Te puedes caer de ahí para atrás Y no levantarte En todo el programa O sea, llamar a Kiko Hernández Que venga a presentar Sálvame Porque Jorge se puede morir Porque sí No voy a hablar de esas cosas ¿Sabes? Pero porque Porque no Pero porque me asustaría Porque sí Que no voy a hablar de esas cosas No existía Sí, claro que existía ¿Cómo no va a existir? Claro que sí Por supuesto Vente, vente Que te vamos a Pero a Evie Porque me iba a caer del Sí, sí, sí Es que no lo veo Que ahí A mí me puedes decir ¿Lo hacíamos poco o no me gustaba? Pero tampoco nos ha contado Pero cuando me dices Si yo te cuento Te caes de espaldas Vamos a recuperar ese momento Si podemos Su respuesta A qué pasaban Vamos, te vas a ver Y entonces Toda persona Que te esté haciendo una pregunta Tiene que repreguntar sobre ese tema Tenía evitación Pero es que no te lo ha contestado sola Vamos ¿Qué? Que no solo No te lo ha querido contar a ti Es algo que yo con Marta Porque de amigos Oye, oye Oye, cállate tú Cállate Pero que no voy a descubrir Vamos a ver Pero tú sabes algo Cállate Tú te callas la boca Frigente Es verdad que era algo Que a ella Le inquietaba Porque yo le preguntaba Que no quiero hablar de ese tema Pero que no voy a profundizar Marta Que no te preocupes Que no te preocupes Las típicas conversaciones Que tienes con amigos Una conversación fluida De confianza Oye, y qué tal Pues en el aspecto íntimo Y era algo Que a Marta es verdad Que le venía preocupando Desde hacía tiempo Y yo creo que esa era Una de las razones Ella a mí no me lo ha dicho Pero yo creo que esa era Una de las razones fundamentales Por la que Marta Una de ellas Desconfiaba de Alfonso Es que no podía con todas Marta, si ahí no va bien No podía con todas Es que no cuadra Y yo creo que eso era algo Que a ella le venía preocupando Nada, que ya se había acabado La relación Que solo tuvo dos meses Con él Ya listo